Se ha llegado el momento de aquí estar delante de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo para ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste ya que vinieran las diez Del enero Ir a ver a la virgen y luego al casarnos sería lo primero Ya se fueron las diez de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a los machos Y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores Y llegó el invierno y tú ni me miras Es por eso te digo Se llegó el momento de hablar Sin mentiras Al principio dijiste ya que vinieran las diez Del enero Ir a ver a la virgen y luego al casarnos sería lo primero No soporto ya más tu mentira Este esperar me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a los machos Y mi amargo dolor me lo callo Ya lo ves me ha aguantado a los machos Gracias por ver el video.